Aunque se ha habilitado la avenida del arroyo para permitir el tránsito de los residentes de la zona, la vía está en total deterioro y representa peligro para los conductores que utilizan la misma. Se recuerda que en el huracán María, la crecida del arroyo destruyó la vía que bordea el sector del ensueño y nivaje. A propósito del arroyo, está totalmente contaminado y muchos moradores siguen lanzando basura al mismo. En el sector del nivaje se encuentra el emblemático puente construido en el año 1882. Para Noticias y Bavisión, Eusebio Mejía.